Con tan solo 18 años, Farina se presentó en un reality de televisión donde logró cautivar a todos con su manera de cantar y aunque en ese entonces quedó en tercer lugar, fue una de las artistas que más creció. La nena fina, como se hace llamar, se convirtió en una de las primeras mujeres colombianas en rapiar y en cantar en el género urbano y a pesar de todo pronóstico, su carrera continuó en ascenso hasta llegar al mundo del cine. Ahora con su nuevo film, Flow Calle, que cuenta con grandes actores y representantes del género urbano. Hablamos con la artista, quien nos contó cómo se sintió al grabar esta película con varias estrellas que admira. Emocionada de ser parte de este proyecto, de compartir con artistas como Zion, como Yandel, que hace parte de la película, Kiko el Crazy, Jane Wheeler, Lincoln Palomeque, que hace un personaje increíble dentro de la película, que es vital ese personaje en la película. Una película muy linda que inspira a seguir luchando por tus sueños. Un film muy especial para Farina, porque además de protagonizar a una mujer que al igual que ella, lo da todo por cumplir sus sueños, marca su regreso a la actuación, que supuso para ella un gran reto a nivel personal. No es difícil para mí, se me hizo, me sentí ansiosa, me sentí nerviosa y con miedo, como cualquier ser humano, porque yo nunca busqué ser actriz. Lo que tú ves en Tres Milagros, que lo hice hace 10 años, yo actué en Colombia hace 10 años y no había vuelto a actuar. Lo que tú ves en la pantalla es algo que me nace a mí de mi esencia, que es una palabra clave para Farina, esencia. Y así, siéndose fiel a sí misma, pudo vencer su ansiedad y logró presentarnos este nuevo proyecto que a pocos días de su lanzamiento ha cautivado a todo el público. Actualmente somos número uno en la República Dominicana en salas de cine. La película acaba de salir, salió en República Dominicana en Puerto Rico y en las islas vecinas como Aruba, San Martín. Recibí esa noticia de ser número uno, eso me tiene muy emocionada y llena de mucha ilusión, pidiéndole a Dios que cuando llegue a Colombia, que llega el 26 de mayo a salas de cine, en Estados Unidos 19 de mayo, va a estar en todas partes del mundo. La película, si Dios lo permite, guste como ha gustado en la República Dominicana y en estas islas y en Puerto Rico. Farina, una colombiana que lo arriesga todo por cumplir sus sueños, abriéndose puertas ahora no solo en la música ni en la televisión, sino en la gran pantalla, donde espera enamorar a todos con su esencia, la nena fina con mucho flow calle. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?